Quique Zinesi, gran guitarrista, compositor. Lo que a vos te caracteriza ese uso inusual de trabajar las improvisaciones, las armonías en todo lo que es la música popular, tango, folclore, candombe... ¿En qué género se incursionaste y a cuál les pusiste tu toque inusual? Mira, siempre me gustó toda la música popular, empezando por el... Bueno, la música argentina siempre se escuchaba en mi casa, tango y folclore, ¿no? Pero bueno, al comienzo escuchaba rock con mi hermana Claudia Zinesi, con Matías González, que somos amigos de muy chicos. Y después empecé a escuchar jazz y música instrumental, todo el rock sinfónico de toda esa época. O sea, ecléctico totalmente, en cuanto a lo que escuchás. Sí, sí. Para mí es algo natural esa mezcla, esa fusión, digamos. Yo, en realidad, cuando era chico, se escuchaba mucho en mi casa, pero como muchos chicos, no me gustaba el folclore o el tango, por ejemplo. Claro, típico. De a poco me fui metiendo, ¿no? Y después, más o menos cuando tenía, tuve la suerte a los 17 años, más o menos, de conocer a Dino Salusi y tocar con él. Y bueno, y ahí fue como que empecé a... Es tu referente, ¿no? Uno de tus referentes, digamos. Claro. Y con él, bueno, festivales en Europa, grabaron dos discos. Sí. Sí, grabamos dos discos y sí, bueno, fue lo... digamos como... Para mí fue como un antes y un después en la música. Sí. Que era uno de los músicos que yo admiraba, digamos. Yo siempre tenía como referente, decir, la música de Brasil, por ejemplo, de Hermeto Pascual y a Eduardo Gismonti, ¿no? Y para mí era, digamos, los referentes argentinos eran Astor Piazola y Dino Salusi. ¿Qué tal? Y también otro referente, bueno, con quien también trabajaste fue con Pablo Siller. Claro. Del Quinteto Piazola. Sí, claro. También hiciste cosas con él. Claro, él me llamó a los noventa y justamente yo estaba... yo tenía muchas ganas de incursionar en esa música, digamos, el nuevo tango, digamos, o la música que... Así se llamó, ¿no? La estética de Piazola, digamos. Algo de nuevo, se llamaba así el grupo, el cuarteto. Pero, yo digo, bueno, son rótulos, no son necesarios más que para vender, más que para presentar la música. Porque, bueno, se armó mucho, tengo entendido que no fue fácil para... Yo, mientras estábamos charlando, te preguntaba, ¿dónde vivís? Porque antes vivías mitad en Europa, mitad acá, fuiste, bueno, muy reconocido, sos muy reconocido, sos muy reconocido en otros continentes también, en Latinoamérica, por todos lados. Brasil, México, Colombia, Alemania, ¿no? Viviste mucho en Alemania. Sí, viví mucho. Viví en Alemania, viví en España también. Y después, desde el 2003, más o menos, digamos que me instalé en Argentina, pero viajé mucho en ese tiempo. Entonces, por ahí viajaba como cinco veces por año. Claro. Entonces estaba casi mitad en mitad, digamos. Y Kike Cinesi está con su guitarra, un placer para nosotros, guitarra en mano, un acústico online. ¿Te recordás algún tema de esa época? Algo que hayas grabado con Dino o con Pablo Cielo, lo cual, lo que tengas ganas, mira, definitivo. Para nosotros es un placer, lo que vos elijas. Sí. Bueno, entonces, bueno, voy a tomar... Aparte vos tocás varios tipos de guitarras, ¿no? Sí. Acá por acá tengo guitarra española, guitarra de siete cuerdas, pícola, acústica y charango. Sí. ¿Qué nos trajiste hoy? Traje la pícola y la guitarra de siete cuerdas. Y la guitarra de siete cuerdas. Mirá... La española. Sí, sí. Bueno, no, me gustaría tocar un tema mío que, bueno, que tiene que ver mucho con todo, digamos. Tiene que ver con todo lo que aprendí con ellos y, bueno, y es algo que, bueno, es un tema que me ayuda a mí a conectarme con... ¿Con vos mismo? Sí. Este... El tema La magia está dentro de tuyo. Ah, La magia. Sí. Sí. La magia está dentro de tuyo. 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 La magia está dentro de tuyo.